Río, río, río. ¿Estamos? ¿Se puede bajar? ¿Estamos? ¿Qué van a comer? Como de la... 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 como de la maripón. ¡Ay, Dios mío! Vale, nomás parejitos los dos. ¡Ay, Dios mío! ¡Jajaja! ¡Ay, Dios mío! ¡Jajaja! Mira, ahí se ve algo. Bueno, denle, pues. ¿Por ahí es? Inmediatamente nos perdemos. ¿Ya llegamos? Sí. ¿No? Estoy filmando algo, pero se ve todo nublado. ¿Sí, no? Sí. Sí. Lente también debe estar todo mojado. Sí. 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 Yo te estoy subiendo por ahí. Sí. 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 por ratos me cansa no? tu no? por acá, pero se cruza por acá por acá? por acá se cruza por acá por acá por ahí? si por acá por ahí no jajaja ya va, ojo me pendejo muy pendejo No, 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 no Por ahí es Sí, por acá, ¿no? Ah, su madre Hay que tener fe, no más, creo, ¿no? No veo Por acá, ahora No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Se embarra bien, se te va a meter entre las llantas. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Apeguense. 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 Pasen, pasen. Apeguense. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vale? ¿Dónde estamos aquí? ¿Ah? Por ahí, por ahí, por ahí Por ahí, por ahí, por ahí Jajaja ¡Hala, qué difícil seguir un camino de noche! Pucha, acá se está filmando más que en el... ...que en Pachacamac, ¿no? Aquí estamos todos juntos Estamos apegados Si empezaste a filmar a piso nomás ¿Por acá abajo, creo? Sí Ah, no, sí, sí, ahí está bien Sí, sí Esta bajada me acuerdo ¿No? Por ahí, por ahí Por acá también, ah Por acá Por acá pareciera, ¿no? ¡Vamos! ¡Vamos! No sé, pero está plano Acá no se dan, ya Parece... No, están naciendo ¿Ah, no? Vayan adelante Vayan adelante, si no, no filmo nada ¿Eh? Sí Uy ¡Uy! 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 ¡Uh! ¡Esta es la maleada! ¡Ahí es? Sí ¡Ah! ¡Saca el foto! ¡Suscríbete al canal! ¿Ya nos pasamos? ¡Suscríbete al canal! 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 y 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